Aquí va su marido ¿Qué haces? Un chanchalo, Felipe Te recuerdo que tú ya no dormiste ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú eres mi mujer? No, no Bueno, suéltame también No quiero nada contigo No, esto no me da tanto Si no, tú largas inmediatamente Me voy a poner a gritar Y todos los vecinos No, no, no Dios mío, pero qué escala no es este No, eso no es este ¡Suscríbete al canal!